Buenos días a todos. Antes que nada, obviamente, le quiero dar las gracias a los organizadores del coloquio por esta invitación. Quiero hacer una pequeña aclaración que quizás mis temas de investigación solo se solapan relativamente con el objetivo de este encuentro. En realidad, a mí lo que me preocupa es el papel de España, lo español y los españoles en la configuración nacional de América Latina. Por lo tanto, digamos que es un tanto de forma periférica a este asunto. Además, quiero pedir también disculpas porque, bueno, estoy en pleno jet lag. Entonces, voy a leer el texto que tengo aquí porque si ya normalmente no sé si soy demasiado coherente, si no lo leo voy a ser absolutamente incoherente. Y sin más, empiezo. Plantearse el problema de la nacionalidad de los españoles americanos en el contexto de un encuentro convocado bajo el lema de los cónsulos y la Fabgui de Tanger puede resultar algo casi completamente carente de sentido si, como es el caso, el marco cronológico se limita a las primeras décadas de vida independiente. El caso de los españoles europeos residentes en América en el momento de las independencias y en el de los llegados en las décadas inmediatamente posteriores y dejando fuera, por supuesto, los llegados en las grandes migraciones de finales de siglo. Un periodo caracterizado desde el punto de vista de los problemas de la nacionalidad de los españoles residentes en América por el no reconocimiento primero por parte de la antigua monarquía, restauración fernandina, y después del Estado de nación español, de unos nuevos Estados creados a partir de declaraciones de independencia unilaterales en las que la situación legal de los españoles europeos fue decidida sin ningún tipo de negociación o acuerdo con el Estado español y como consecuencia sin que las autoridades españolas, consulares o de otro tipo tuvieran papel alguno en el proceso. Al margen, sin embargo, de esta falta de protagonismo de los cónsules, lo ocurrido en la América española en las primeras décadas del siglo XIX resulta relevante para entender cómo se gestó la condición de extranjeros en el interior del mundo hispánico o expresado de otra manera, cómo se fabricaron extranjeros a partir de la anterior y común condición de súditos del rey católico, distinguiendo entre nacionales y entre quienes debían dejar obligatoriamente de serlo. Una verdadera y eficaz y contradictoria fábrica de extranjeros, en realidad más que de nacionales, aunque en ella los cónsules no tuvieron protagonismo alguno. Antes de seguir adelante, algunas consideraciones terminológicas y de contexto histórico que considero necesario para entender lo que voy a exponer a continuación. La primera tiene que ver con el uso del término españoles europeos y no los historiográficamente más habituales de peninsulares o españoles sin más. La explicación de esta preferencia tiene que ver con que resulta mucho más preciso desde el punto de vista conceptual que el de peninsulares, porque la dicotomía criolios-peninsulares es en gran parte una construcción de las historiografías nacionales y nacionalistas decimonónicas, fruto de la necesidad de querer narrar las guerras de independencia como guerras de independencia, criolios contra peninsulares, obviando y ocultando el carácter de guerras civiles que sin duda tuvieron. Y más que el de españoles, porque este término fue utilizado, en el caso de América, hasta el mismo momento de las independencias, en un sentido étnico, no administrativo. Por lo tanto, cuando se habla de españoles, se habla de blancos. Sentido que seguirá latente hasta varias décadas después. Les pongo un ejemplo. Todavía en una fecha tan tardíaco, en 1857, un habitante de Michoacán, en el actual México, se quejaba en una carta a la prensa de que los mexicanos españoles, si lo pongo entre comillas, es lo que le utiliza, debemos de pagar el doble que los mexicanos llamados antes indios. Es decir, todavía a mediados del siglo XIX, un habitante del actual México, cuando hablaba de españoles, hablaba de calidad étnica y no de calidad administrativa. La segunda consideración que quiero hacer, directamente relacionada con este último ejemplo, tiene que ver con el peso que en mi argumentación va a tener el caso de México, condicionada posiblemente por el mayor conocimiento que tengo de este país, pero justificada, o al menos eso quiero creer, por la importancia que México tuvo en las relaciones exteriores españolas durante las primeras décadas del siglo XIX, muy superior, sin duda, a la de cualquier otro de los estados nacidos de la desgraciación imperial y de su mayor peso económico y demográfico. En el momento de la independencia de la Nueva España representaba aproximadamente el 50% de la población total de la América española, posiblemente algo muy cercano al 60-70% de la riqueza total de la América española. Como consecuencia de todo esto, en ninguno de los otros estados americanos, el intervencionismo español y, para lo que aquí me interesa, la instrumentalización de los españoles europeos residentes en el país, por parte de las autoridades españolas, fue equiparable al de México y, como consecuencia, su nacionalidad más debatida. La tercera tiene que ver con la voluntad de no reconocimiento de los nuevos estados por parte de España, central si se quiere entender la forma como se gestionó el ya de por sí complejo problema de la nacionalidad de los españoles europeos en América. A pesar de que ya en diciembre de 1836 las Cortes españolas aprobaron una ley que autorizaba al gobierno español a concluir tratados de paz y amistad con las nuevas repúblicas, nunca se planteó un reconocimiento global resolviéndose en un premioso goteo de tratados de paz y amistad que desde el firmado con México en 1836 se prolongó hasta finales de siglo con la firma de Honduras, que se firmó en 1894. Es decir, hay todo un proceso que se desarrolla a lo largo del siglo XIX. Esto significó que durante buena parte del siglo, con variaciones de unos otros países, la situación de los españoles europeos fue decidida de manera unilateral por unos estados americanos a los que el español no reconocía y con los que, como consecuencia, no mantenía relaciones oficiales. Tratados todos ellos, salvo los firmados en el último cuarto de siglo, resultado de complicadas negociaciones en que hubo dos temas centrales y dos temas fundamentales en esta negociación. Uno, el de la nacionalidad de los españoles europeos y sus descendientes, que fue uno de los que más problemas planteó, y otro, el reconocimiento de las deudas de la época virreinal y las indemnizaciones por los perjuicios sufridos durante el desarrollo de las guerras, uno de los principales puntos de fricción y debate. Mientras que España defendía un yus sanguinis más o menos estricto, debían de ser considerados españoles no solo los residentes en América, no solo los residentes en América en el momento de la independencia, sino también sus descendientes. Recuerden que la primera constitución española de 1837 dice, son españoles los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España. Es decir, hay una explícita afirmación de ese yus sanguinis, algo que todas las constituciones españolas a lo largo del siglo XIX seguirán repitiendo de manera más o menos literal. Sin embargo, las nuevas repúblicas hispanoamericanas, todas ellas defienden un rigurosísimo yus soli, en el cual la nacionalidad la determinaba el lugar de nacimiento. Extendido en la mayoría de ellos no solo a los que habían nacido en el país, sino a los que vivían en el país en el momento de la declaración de la independencia. Es decir, que se extendía ese yus soli a aquellos que, habiendo nacido en la parte europea de la monarquía, en el momento de las independencias, estaban viviendo en el país, se les reconoce como nacionales de ese país. Y la cuarta y última tiene que ver con un aspecto más complejo, que en realidad es el que más me interesa aquí, pero que no voy a dedicarle tiempo, que es que el problema de los españoles europeos no es tanto un problema de Estado como un problema de nación. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que ver con el lugar de la herencia española en la configuración de los relatos de nación hispanoamericanos y, como consecuencia, un problema interno más que de relaciones con España. En función de los relatos de nación hegemónicos en cada momento, espacio y coyuntura político-cultural, los españoles europeos podían ser considerados parte constitutiva de las nuevas naciones o el otro por excelencia enemigo de ellas, como consecuencia, reconocidos fácilmente como ciudadanos de los nuevos Estados o considerados los extranjeros más perniciosos e imposibles de asimilar. Es, ya digo, el aspecto quizás que más me interesa, pero al que voy a dedicar poco tiempo por un problema de espacio. ¿Qué pasó con los españoles europeos en el momento de las declaraciones de independencia? A pesar de la retórica hispanófoba utilizada por muchos de los líderes insurgentes a lo largo de las llamadas guerras de independencia y de algunas expulsiones generalizadas de españoles durante el desarrollo de ellas, en el momento de las declaraciones de independencia, la tendencia fue atribuir la nacionalidad del nuevo Estado a todos los españoles europeos que en ese momento residieran en su territorio, salvo aquellos que voluntariamente quisieran regresarse a España o cuya militancia en contra de la insurgencia hubiese sido particularmente activa. Es el caso del Plan de Iguala de 21 de febrero de 1821, mexicano, que abriera paso a la independencia de México, que está dirigido a, y cito, todos los americanos, no solo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen. Una declaración de principios que adquirirá naturaleza jurídica en los tratados de Córdoba de 24 de agosto de 1821 y su reconocimiento a los españoles europeos avecindados en la Nueva España de la nacionalidad mexicana y a los españoles americanos residentes en la vieja de la nacionalidad española. Artículo 15. Con la única excepción, y cito, de los empleados públicos o militares que notoriamente son desafectos a la independencia mexicana a los que se les daba libertad para salir del país, no para no ser mexicanos, sino que podían optar por volverse a España y, por lo tanto, no ser declarados mexicanos. Esta última condición era suficientemente ambigua como para permitir permanecer en México y ser declarados mexicanos, no se daba la opción, como lo decía, de seguir en México siendo español, a la práctica totalidad de los españoles europeos que así lo desease. Finalmente, pocos podían tener un historial de lucha contra la insurgencia más claro que el del antiguo comandante realista y futuro emperador de México, Agustín de Iturbide. Es decir, si Agustín de Iturbide, que había sido uno de los principales militares del ejército realista, se le daba la opción de ser mexicano, la verdad es que podía ser mexicano cualquiera. Una situación que, a pesar del no reconocimiento por parte de las Cortes españolas de los Estados de Córdoba, los Estados de Córdoba no fueron reconocidos por el Gobierno español, será sancionada por el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1822 y su declaración de que, cito, son mexicanos sin distinción de origen todos los habitantes del imperio que, en consecuencia del glorioso grito de Iguala, han reconocido la independencia. Fin de la cita. Esta última, una condición más bien retórica si consideramos que el no reconocimiento de la independencia podía significar la expulsión del país y, en el caso de los funcionarios públicos, la pérdida de sueldos y empleos. Por lo tanto, la verdad es que todo el mundo acabó reconociendo la independencia. Los sucesivos proyectos de gobiernos republicanos de 1843 van a repetir prácticamente lo mismo y diciendo que eran mexicanos todos los que estaban avecindados en la República en 1821, aunque no es último caso con la precisión de que siempre que no hubiera renunciado a la calidad de mexicanos, un aspecto este último sobre el que volveré más adelante. Pero quiero volver a ese primer momento en el que todos los españoles europeos que decidieron permanecer en el país eran declarados unilateralmente ciudadanos mexicanos. Situación común a la mayoría de las primeras constituciones de todos los países hispanoamericanos en la cual se declaró, básicamente en todas ellas, que no eran declarados argentinos, bolivianos, chilenos, etcétera, siempre que no se hubiesen destacado en su lucha contra la independencia de estos países. Las únicas excepciones a esto sería el Estatuto Provisional Argentino de 1815 que excluye del derecho de ciudadanía argentina a todos los españoles europeos mientras los derechos de estas provincias no sean reconocidos por el Gobierno de España. Es decir, se pospone el reconocimiento de la ciudadanía a que el Gobierno de España reconozca la independencia del país. Algo que, posteriormente, se va a volver atrás. Salvo esta excepción, el punto de partida, por lo tanto, es el de unos españoles europeos a los que se declara voluntaria, de manera voluntaria o forzada, se les hace ciudadanos de los nuevos Estados. Esta aclaración de voluntaria o forzada es porque no parece necesario precisar que la condición de haber jurado la independencia que aparece presente en muchas de estas constituciones en un contexto de guerra y en un contexto de guerra especialmente sangrienta no era tanto una elección como una obligación. En el fondo, ¿a qué se arriesgaba uno que no acataba la independencia? Pues se arriesgaba dos cosas. Uno, que lo expulsasen del país y dos, que lo fusilasen directamente. Con lo cual, la verdad es que, frente a esas alternativas, como pueden suponer, todos los españoles europeos juraron la independencia y todos fueron partidarios de la independencia y todos fueron felices. ¿Qué pasó después de esto? Las declaraciones de independencia hicieron de manera general a los españoles europeos ciudadanos de los nuevos Estados-nación. Una situación jurídica que, a falta de acuerdos con España, dependía únicamente de la voluntad de los gobiernos de los nuevos Estados. Era suficiente que las tensiones políticas con la antigua metrópoli o los conflictos identitarios agudizasen para que esta nacionalidad otorgada pudiese ser puesta automáticamente en cuestión. Fue lo que ocurrió en México a finales de la década de los 20, con las tensiones originadas por los intentos de reconquista española, cuyas consecuencias inmediatas fueron las leyes de expulsión de españoles europeos de diciembre de 1827 y marzo de 1829, y cuya vigencia se prolongará hasta 1834. Leyes que preveían la expulsión de todos los españoles europeos, a los cuales se les privaba a la vez de la nacionalidad mexicana y del derecho a seguir viviendo en el país. Es decir, se les había hecho obligatoriamente mexicanos, ahora se les hacía obligatoriamente españoles y, además, se les condenaba la expulsión del país. Esto todo hecho por el mismo Estado. Una supuesta radicalidad de una expulsión generalizada que dejaba suficientes excepciones, si se tenían hijos mexicanos, si se había combatido a favor de la independencia, etcétera, etcétera, para que fuera bastante menos eficiente de lo que parece, a lo cual hay que añadir una aplicación llena de arbitrariedades, corrupción, etcétera. Resultado es que la expulsión generalizada fue bastante menos generalizada y que la mayor parte de los españoles que fueron expulsados viajaban a La Habana y volvían otra vez a México. Es decir, o sea, que en realidad es una expulsión bastante poco eficiente. Lo que sí es cierto es que estos españoles que regresan se quedan en una situación jurídica que nadie sabe muy bien cuál es realmente. Una situación que se prolongaría con diferentes altibajos hasta el Tratado de Padre y Amistad de 1836, cuando se volvió prácticamente la situación de partida. Según Lucas Alamán, un político mexicano conservador, dice, pudieron volver todos los expulsos a muchos de los cuales ya se les había permitido entrar y se les reconoció nuevamente como mexicanos. Esa es la afirmación de Lucas Alamán. Aunque yo añadiría que solo optaron por la nacionalidad mexicana, y eso, si hemos de creer, al propio Alamán, todos los empleados del gobierno y los militares. Y, sin embargo, los propietarios y los comerciantes, según Lucas Alamán, no prefirieron seguir siendo considerados españoles. Una afirmación, la de Lucas Alamán, que no es estrictamente cierta. El Tratado no hacía ninguna referencia a los españoles europeos, aunque sí a todos los ciudadanos de uno u otro país que pudieran hallarse expulsados, ausentes, desterrados, expulsados, presos o confinados durante las guerras y disensiones felizmente terminadas por el presidente del Tratado. Es una cita. A los que se les concedía una amnistía general y entre los que obviamente se incluían los españoles europeos expulsados del país y de sus puestos en la burocracia del Estado. Para el gobierno mexicano esta vuelta a la situación de partida significaba también que todos los españoles europeos a los que en algún momento había dado la nacionalidad y a los que posteriormente se les había quitado e expulsado del país volvían nuevamente a ser mexicanos. Es decir, que era una especie de situación de ida y vuelta. Posteriores negociaciones por presión ahora sí de la Embajada Española en este caso sí llevaron a los decretos de 1842 y 1847 que efectivamente daban a los españoles europeos establecidos en México antes de la declaración de la independencia únicamente a estos la posibilidad de elegir entre una y otra nacionalidad. Es decir, se les permitía ser mexicanos o ser españoles. La afirmación de Alamán sobre la ubicación socioeconómica de quienes optaron por una u otra nacionalidad en líneas generales ciertas sitúa el problema en el campo no de las presiones de cónsulos y embajadores sino en el de los intereses de los europeos españoles establecidos en México de los que los sucesivos embajadores españoles se convirtieron en surdefensores. La elección del primer grupo el de los empleados públicos y militares no plantea ningún problema a pesar de que es posible que por motivos socioculturales fuesen los que más cercanos estaban a las autoridades españolas su preferencia por la nacionalidad mexicana resulta lógica si consideramos que para los militares la nacionalidad y el establecimiento en el país significaba ser reintegrados en el ejército mexicano con los sueldos y grados que tenían anteriormente. Es decir, o sea, que realmente el aliciente para elegir la nacionalidad mexicana era simplemente recuperar su puesto en el ejército lo cual, como pueden suponer no era poco. En el caso de los empleados públicos se decidió que no podían ser reintegrados a sus puestos para evitar conflictos con quienes los habían sustituido pero sí el cobro de los salarios que les correspondiesen siempre que residiesen en el país y tuviesen la nacionalidad mexicana como lo cual como pueden suponer el aliciente para elegir la nacionalidad mexicana era todavía mayor que el de los militares pasaban a residir en el país y pasaban a estar de jubilados el resto de sus días cobrando el salario que les correspondía sin tener que ir a trabajar entonces no hay demasiado que objetar. La pregunta sería que alicientes tuvieron propietarios y comerciantes en realidad la mayoría obviamente para querer recuperar bueno quedan cinco minutos voy a intentar ser lo más rápido posible para querer recuperar su nacionalidad española y no seguir con la mexicana el motivo bueno al margen de los aspectos digamos afectivos sentimentales etcétera que siempre son difíciles de cuestionar tiene que ver con la forma como estos españoles europeos encontraron alicientes económicos para elegir la nacionalidad española y tiene que ver fundamentalmente con un problema que quiero explicarle en los cinco minutos que me da la moderadora el problema tiene que ver con la llamada deuda española la llamada deuda española la llamada deuda española a pesar de su nombre nunca fue una deuda española fue la deuda que adquirió el gobierno virreinal para mantener la guerra contra los insurgentes que en el momento de la independencia el Estado mexicano asumió como deuda propia asumió como deuda propia y que afectaba tanto a españoles europeos como españoles americanos el gobierno mexicano la asumió como deuda propia pero bueno nunca tuvo capacidad de pagarla y yo creo que tampoco nunca tuvo intención de pagarla ambas cosas lo que ocurrió es que a partir de la década de los 30 algunos españoles europeos encontraron que si se acogían a la protección del gobierno español el gobierno español podía presionar para que esta deuda fuese cobrada y se dedicaron a comprar la deuda de los españoles americanos como bonos basura y después lo que hicieron fue reclamar a la embajada española que el gobierno mexicano a ellos como españoles no les estaba pagando una deuda que el gobierno había reconocido y esto es lo que explica por qué la mayor parte de los grandes agiotistas de la ciudad de México de la primera mitad del siglo XIX eligieron la nacionalidad española ¿qué quiero decir con todo esto? quiero decir con todo esto que un poco en contra de lo que parece ser la propuesta de los organizadores lo que yo estoy diciendo aquí no es que los cónsules presionaron para fabricar extranjeros o fabricar nacionales sino que fueron estos españoles europeos los que instrumentalizaron el servicio diplomático español en función de sus intereses y eligieron la nacionalidad española como alternativa frente a la nacionalidad americana me quedaba una última parte pero que como ya la moderadora no me deja hablar de ello que es un poco qué pasó en el resto de los países hispanoamericanos en el resto de los países americanos pasó prácticamente lo mismo prácticamente lo mismo lo que pasa es que con menos tensiones que en el caso de México y en el caso de México las tensiones llegaron incluso a una intervención la intervención de PRIN uno de cuyos elementos centrales es la presión de los tenedores de deuda españoles contra el gobierno de Juárez para que les pagase la deuda muchas gracias